¿Mantuviste un romance con Estíbal y San? Mantuve una... ¿Cómo dicen en Jaén? Jaén ni pollas. ¿Qué? No, Pocholo. Mantuve una historia que no era un romance. Era una historieta de... ¿de qué? De amigos. De no, de... de tiquitaca. Bueno, sí o no, Pocholo. Sí, la mantuve, la mantuve. Sí, vale. ¿Tu relación? Como a mí me corresponde la parte técnica de esta prueba, yo no estoy dispuesto a seguir adelante si este señor no se comporta. Bueno. ¿Qué tengo que hacer? Estar callado y decir sí o no. Bueno, estoy... Luego ya me cojo, me voy y ya te sigues con tu show. Ok, seguimos. Vale, Pocholo. De acuerdo, seguimos. Venga. ¿Tu relación con Estíbal y San fue un montaje? Negativo. ¿Eso vale? Sí. ¿O no? Negativo. No. ¿Eso vale o no? En la actualidad, ¿tienes alguna relación sentimental? Con José Antonio. Con José Antonio. La respuesta es no. Seguimos. Seguimos. Pocholo. Además. Ya no hay más. No juegas. Ya no hay más preguntas. Pues muchas gracias. Bueno. José Antonio, el análisis ha sido complicado, ¿no? Un poco. Esta prueba realmente no es válida. La que es válida es la que hemos hecho esta mañana, que se ha comportado como un hombre, no como un payaso. José María Martínez Bordiu. Más conocido como Pocholo, es un aristócrata, economista, empresario y personaje mediático español. Además, es el varón de Gotor, título heredado tras la muerte de su padre. Famoso, entre otras cosas, por sus vínculos familiares. El sobrino de Cristóbal Martínez Bordiu, marqués de Villaverde, el que fuera marido de la única hija del dictador franco. Pero, según sus íntimos, no le da la menor importancia a los títulos nobiliarios. Él no va de varón ni de aristócrata por la vida. Le correspondió en herencia y lo aceptó por respeto y cariño hacia su padre, que murió en el año 2006. En los 2000s supuso toda una revolución para la televisión de la época. Se hizo especialmente popular por sus excéntricas e histriónicas apariciones en la prensa rosa y programas de televisión. Una cosa en mano y se le dieron 10.000 pesetas. Hace mes y medio tú le gasto con un BMW rojo al café de París que está en la lasaña de Madrid. Mira, te voy a decir una cosa. No, claro. No, no, no. Yo voy a decir dos cosas. La primera, te he dicho que no soy traficante y nunca lo he dicho. Y la segunda, te voy a decir... Está guapo. ¡No! ¡No, hombre! ¡Por favor! Sí, porque yo no soy traficante y no he sido nunca. Sí. Víctima de una desazón constante que le lleva a autoflagelarse de continuo con su propia melena y a mover la lengua con una agitación que ni la niña del exorcista, el inquieto Pocholo, con su hablar convulso y su aparente buen corazón se ganaron la simpatía de un público que le llegó a montar un club de fans y lo jaleaban tanto en persona como a través de internet. El secreto de su éxito fue un cóctel tan raro como explosivo. Mézclese un físico vistoso con la autosuficiencia de un niño bien de colegio caro y las ímpulas de un aventurero de diseño. Añádase una pizca de ética carcelaria y una sobredosis de hipismo ibicenco. Agite esa discreción. Rogíese abundantemente con azúcar glas. Del que no se compran las tiendas. Y voilà. Ese es Pocholo. A ver, a ver, voy a ser clarito y expreso y voy a ir al cisco. Vamos ahí. De la mochila no hablo, ¿vale? A ver, el tema es que... A ver, a mí me pone más cabreado. Una mentira que un gramo de perico. Para empezar, segundo punto. No tiene teléfono móvil ni pretende tenerlo. Su familia solo puede contactar con él por medio de unas direcciones de correo electrónico que, aparte de los más cercanos, tiene muy poca gente. Pocholo Martínez Bordiu, antaño animador de las fiestas en Ibiza, es el franco desaparecido. El más rebelde y el menos significado políticamente, aunque en su día fuera el más mediático. El primo de los hermanos Martínez Bordiu Franco tiene escasa relación con el resto de los suyos. Viaja poco a Madrid y prefiere las playas ibicencas al asfalto de la capital de España. Afincado en la isla, lleva casi cuatro décadas viviendo allí, convirtiéndose en una institución de la misma. Vive en Ibiza en un camión Pegaso de 30 toneladas, que para más disloque lleva dosado un vagón de tren de mercancías tuneado por él mismo para coger un depósito de mil litros de agua, otro de dos mil de gasoil, placas solares y ocho motos. Sin duda, es el más bohemio y hippie de la familia. Pero... ¿Cómo llegó Pocholo a la televisión? ¿Cuáles son sus mejores momentos? ¿Cuál es el origen de su nombre Pocholo? ¿Por qué desapareció de la televisión? Plantamos uno. Es un bulbo que le regalaré. Me he cortado el dedo. Lo bueno. ¿De qué te ha cortado el dedo? Lo he cortado para dar un bocata. Esto se planta, suerte con sabor a Ibiza. ¿Te ha gustado? Sí, hombre, sí, sí. Pues como tienes una edad maravillosa, por mi cumpleaños, te deseo felices edades y te lo regalo. Yo lo veo muchos años. Entonces, ¿qué se puede sembrar ahí? Todo lo que tú quieras y le echas sombra, aquí, sombra, me parece que es un bulbo, ¿no? Sombra y agua. ¿De acuerdo? Nació en Madrid en 1962. Su infancia transcurrió junto a sus padres, José María Martínez Bordiu, abogado natural de Jaén y Clotilde Bassoy Roviralta, ama de casa de origen acaudalado y nacida en Barcelona. Y sus cuatro hermanos en Marbella, en la misma casa que después perteneció a Encarna Sánchez y más tarde a Antonio Banderas, cuenta que tuvo una gran infancia. Una angélica al niño rubio de aspecto y un auténtico terremoto de carácter. Lo curioso es que su apodo, convertido ya en seña de identidad, nada tiene que ver con esa energía desenfrenada que lleva décadas desbordándole, sino con que de pequeño encadenaba una enfermedad con otra. Y de estar pocho, pues pocholo. Cuéntame, ¿de dónde viene pocholo? Pocho lo viene de lo que te hablamos ahora mismo, que era de que yo nací, muy jodidillo, muy ahí precario y tal, y viene de estar pocho, se va a morir. ¿Ah, sí? Claro, el chaval está pocho, se va a morir, porque estaba hecho polvo, amarillito, ¿sabes? Pequeñito, siete mesinos. Cuenta que nació con hepatitis. Cumplió con el servicio militar, entonces obligatorio, en el ejército del aire, porque se negó a librarse a cambio de que en su pasaporte apareciera la palabra inútil, y al poco de cumplir los 18 años, su padre le envió a Miami a trabajar en la International Bank of Miami y a estudiar finanzas. Allí vivió seis años. Pero más de una vez ha afirmado que en ese tiempo ya se dio cuenta de que le divertía más ganar dinero como modelo y actor y practicar deportes que atarse a un despacho. Participó en un par de capítulos de Miami Vice y en la película de serie B La Grieta, dirigida por Juan Piquér Simón en 1990. Vaya, soy el mejor buceador y el capitán tiene que elegirte a ti. Ese hombre sabe lo que se hace, otra vez será. ¿Preparado? Sí, señor. Necesitamos dos cosas. Primero, una muestra para la teniente Crowley. Segundo, fotos de los restos del Sirena 1. Al bueno de Pocholo se lo cargan a los cuatro minutos de su aparición en pantalla. La rebeldía fue una de sus características cuando fue haciéndose mayor. En Miami conoció a Ricardo Urgei, fundador del imperio Pachá, y a la voz de ya cambió el traje por las bermudas, se liberó de horarios para ganarse la vida en el mundo de la noche. Se doctoró en fiesta en el Pachá y se hizo cargo de una discoteca en Punta del Este, en Uruguay, donde pasó cuatro meses entre rejas en Las Rosas por posesión de drogas. Al trabajar como disc jockey o animador de la discoteca Pachá, el joven se fue distanciando de los apretados corsés de su clase social para abrazar un hedonismo que no siempre fue bien entendido. Pero fue su boda con Sonsoles Suárez, hija de Adolfo Suárez, la que le dio popularidad. La pareja contrajo matrimonio en 1992 y solo dos años después se separó. En este tiempo, empezó a convertirse en un personaje popular y haría muy buenas migas con la prensa. El Efecto Pocholo El estallido mediático de Pocholo vino en 2003. Participó en un programa estrenado el 6 de marzo de ese mismo año, Hotel Glamour, que poco después tuvo que cambiar su nombre por el de Hotel Glam, pues Glamour era una marca registrada y este se convirtió en el paradigma de la denominada telebasura, sea cual sea el significado de esta definición. Sus creadores cayeron en la cuenta de que había personajes famosos que portaban la etiqueta de Freaks, cuyo impacto en televisión era más que notable por separado. Así que si un programa lograba reunirlos a todos, el éxito estaría asegurado. Si se le suma a todo esto un entorno de lujo y exclusividad, con jacuzzi o cabinas de rayos uva, el resultado final es este reality show. Telecinco tenían Gran Hermano y Crónicas Marcianas dos de sus cartas más fiables. Por ello, la cadena de Paolo Basile sacó a varias caras conocidas de ambos programas y los puso a competir bajo el formato del aclamado reality, con un giro de tuerca tan provocador como sencillo. No había normas. De este modo, las lujosas instalaciones del Hotel Glam congregaron en su primera gala a gente tan variopinta como Dinio, Jaramis Fuster, Pocholo y Urena, antes conocida como Tamara, Yola Berrocal, Estiva Lisanz, entre otros. Este elenco tan variopinto tenía como objetivo ganarse el cariño del público para hacerse con el título de personaje más popular. Me compré una caravanita y dije, oye, ¿puedo llevar mi caravana al reality? Sí, sí, Pocholo, en Semana Santa que tenéis un break, tráete la caravana. Ya monté la caravana en mitad del reality, la metí en el Hotel Glam y ya tenía mi caravana, entonces yo ya pinchaba y me lo pasé de cojones. En ese sentido, Telecinco fomentó la participación de los telespectadores a través de las llamadas telefónicas y los mensajes SMS, que permitían incluso establecer un ranking de impopularidad. El reality solo duró tres meses, pero cualquiera que se dejara llevar por esta brevedad podría pensar que el espacio pasó de puntillas por la parrilla de la programación por sus bajos datos de audiencia. Pero nada más lejos de la realidad. Tuvo una audiencia media superior a los cuatro millones de telespectadores, con un 25,7% de cuota de pantalla. Pocholo, ¿dónde estás? Que este es el momento más... Después de cuatro meses, el momento más importante del programa deberías estar aquí con tu rival. ¿No quieres...? Un segundo. No es mi rival. Es una mujer grandiosa. ¡Vale! 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 Estarías mejor al lado porque... Otra vez. Bueno, venga, va, lo dejamos, es que ya más no los puedo poner. Los espectadores de Hotel Glam, con sus llamadas telefónicas a las líneas 905 y sus mensajes al 5500, han decidido por un 55,33% que el ganador de este concurso y, por tanto, desde este momento, el personaje más popular de este país, en el año 2003, sea Yola Berrocal. Poco tardaron los concursantes en dejar momentos para la posteridad. Durante el tiempo que duró el concurso tuvieron lugar episodios que pasaron a formar parte de los chascarrillos en la sociedad de aquella época. Cínica, plastificada, quítate un pavio en el... ¡Que llevas casoncillos! ¡Que llevas casoncillos! ¡Que llevas casoncillos! ¡Sea la plaga! Poco hombre y poco amigo y chivatón, porque a un amigo se le cuenta una verdad y tiene que callarla, no traicionar a la verdad. tema. Que llevas casoncillos. Que llevas casoncillos. Nah, no! Bo tighten! G185 Aunque, si hubo alguien que dio juego, ese fue, sin duda, Pocholo. La personalidad volcánica del aristócrata hacía que tan pronto se presentara en el plato de crónicas marcianas como que decidiera abandonar Hotel Glam tras solo cuatro galas. Eso sí, esta salida fue solo un paréntesis, ya que regresó poco después protagonizando la hilarante investigación para desenmascarar quién le había roto su querida mochila. Además, tenía su caravana aparcada en la puerta del hotel. Yo he intentado, desde hacer firmar a todo el mundo por la mañana, que no lo habían hecho, a firmar a todos. Luego he dicho, os doy una bolita de ganica a cada uno y que no haya sido nada, todos me lo han devuelto. Y luego he llegado con un cuchillo y he dicho, me corto las venas si no sale. Y no me lo he cortado. Y nadie… Un segundo, pero un segundo. Entre unas y otras situaciones, Hotel Glam se disparaba en la clasificación de los programas más vistos, llegando incluso a ser criticado por el presidente del Gobierno del momento, José María Aznar. Este lo tildó de Telebasura. El desencanto del líder del Partido Popular con Telecinco fue la razón que llevó a la cadena de Basile a acabar de golpe con este formato. Después de su paso por Hotel Glam, fue un asiduo de los platós de programas como Crónicas Marcianas, Tómbola, etc. Su fama de alma libre lo llevó a protagonizar espacios televisivos como Aventura en África y además tuvo su especial en Planeta Finito, un programa de viajes de Telecinco. Con un caché de 9.000 euros por asistir a fiestas o discotecas, el aristócrata supo surfear bien la ola. Tanto es así que en julio de 2006 estrenó su propio programa en La Sexta, Pocholo Ibiza 06. ¡Viva! 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 peluquería y encima tengo, pero un segundo, óyeme esto, tiene 15 rusas a tus órdenes. Yo tengo 1500 tías, hombre, no me jodas, 15 rusas. Pero que yo soy la que mando de las rusas y todo. Yo mando las 1500, hostia. Un programa de docu-realidad protagonizado por él mismo y ambientado en Ibiza. Contó con el éxito suficiente para cada año siguiente estrenar a otro programa con la misma cadena llamado Pocholo 007 SDF, siglas de Sin domicilio fijo. Con un formato muy parecido al anterior, pero como protagonistas Pocholo y una playboy llamada Arancha Bonete. Montados en una caravana, sin móviles y sin dinero y en principio sin rumbo, los dos daban la vuelta a España encontrándose con celebridades por el camino. Después de todo esto, las apariciones de Pocholo en televisión dejaron de ser tan constantes. En el año 2011 y 2013 volvió a participar en los dos realities de Telecinco, el reencuentro y el campamento de verano. Sin embargo, aquel camino no fue todo de color de rosa y ya lleva años alejado de la pequeña pantalla. ¿Por qué dejaste la televisión? Porque llevas tiempo sin… Sí, hombre, la verdad es que a mí solamente me llaman, o para cotillar de alguien, que no voy. ¿Sí? Sí, me llaman programas más rosas y amarillos que de actividad. La verdad que agradecer. ¿Te gustaría hacer algo? Me encantaría. Y es que Pocholo aún sigue viviendo en su camión hippie. Su trabajo sigue estando unido a la vida nocturna, en Pachá, una vida excéntrica para un alma libre que siempre se ha negado a seguir los pasos que lo obligaban a dar debido a su apellido. Fue el año pasado cuando lo vimos reaparecer en Cuatro en el programa Ven a cenar conmigo, Gourmet Edition, donde pudimos verlo cocinar y practicar su excéntrica verborrea. También se dejó ver en First Dates, en 2016, donde demostró sus dotes de seducción. Anteriormente, en 2013, le vimos como invitado en una cena de Masterchef. Al margen de la televisión, Pocholo es un empresario de relativo éxito. Es promotor de la empresa Skobic y posee un 3% de la compañía. Conoció a uno de los creadores en el Dakar y en 2018 sudó la camiseta en la presentación de Skobic en la feria de logística Delivery en Barcelona, donde su empresa ganó el primer premio a la innovación. También posee una página web donde vende sus pochilas. Sí, con P de Pocholo. Hay muchos modelos y te digo que no son especialmente baratas. Pocholo pasó por los realities con más gloria que pena. Tuvo relaciones con famosas, peleas mediáticas, frases que hoy serían memes y logró que su mochila fuera tan conocida como su nombre. Ahora, vive retirado de la vida pública. En invierno se marcha a Baqueira y en verano vuelve a Ibiza, donde reside en su caravana. Solo esperamos que algún día regrese a la televisión y lo podamos ver en todo su esplendor, porque Pocholo es irrepetible. Muchas gracias. Os invito a ir a todos a un fiestón. ¡Mucho, mucho, mucho! ¡Y se escucha a Becari y Marce! ¡Arríbanle! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Tendrá la mochila! ¡Coño!